Silvia Casarrubias y en ese entonces yo ya tenía dos niños que se quedaron con mi familia pues ustedes saben que el sueño americano uno lo busca y pues me fui a trabajar con una familia y pues pasaron cosas que que pues me quedé en la calle y pues de ahí yo busqué estaba ya embarazada yo de de mi niño más grande este anduve yo rondando yo soy una mujer inmigrante y este a los cinco años que yo estaba en yo llegué a California este yo caí a la prisión por domencia doméstica violencia doméstica este y este pues al ver caído yo a la prisión yo este perdí a mis dos niños me los quitaron me los quitó el gobierno y los dieron en adopción y espero en Dios que algún día yo pueda tener contacto con ellos pues en el en el transcurso de de veinte años que yo estuve en la prisión yo aprendí muchas cosas aprendí a pedir ayuda principalmente de que si nos pueden ayudar yo quiero mandarle un mensaje a todas esas mujeres que no tengan miedo que que se están pasando por violencia doméstica que se den que se armen de valor para que vayan y pidan ayuda y es algo que que se los digo por experiencia porque yo no no tuve esa oportunidad o no sabía cómo pedir ayuda pues a base de llegar a la prisión me quitaron a mis dos niños me los dieron en adopción el gobierno se quedó con ellos y pues algún día yo tengo fe que algún día podré tener esa comunicación con ellos y ok al estar yo veinte años en la prisión después de veinte años yo a mí me deportaron yo yo llegué a Tijuana sin tener familia por medio de una amiga yo yo llegué a una iglesia una iglesia cristiana que ahí me 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 dieron la oportunidad de de estar un tiempo hasta que yo yo pude irme a México porque yo no tenía papeles tuve que ir a México para sacar mi mi acta de nacimiento y pues a los cuarenta y siete años yo tuve que volver a empezar para yo salir adelante gracias a Dios yo yo pude llegar a esta iglesia y y los pastores fueron los que me ayudaron a moverme a enseñarme a cómo contar el dinero porque yo no lo conocía el dinero mexicano y y tengo tengo fe en Dios de que voy a salir de estas yo sé que que tenemos que que echarle ganas para que podamos este salir adelante que cuando yo estuve en prisión yo yo le pedí ayuda al consulado mexicano de de California y es cosa de que nunca nunca me 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 pudieron ayudar o me quisieron ayudar yo no sé supuestamente el consulado mexicano te puede ayudar en a cualquier cosa y yo les contestaba ellos me mandaban pedir información de mi familia cuando yo les contestaba yo ya no recibía contestación y es algo que por eso es que podemos nos tenemos que armar de valor para que busquemos ayuda para que nos puedan ayudar en mi situación mi familia no sabía que yo estaba en prisión y es por eso que yo busqué la ayuda con el consulado mexicano pero nunca nunca me ayudaron cuando a mí no me deportaron yo no tenía familia aquí en Tijuana yo yo por medio de una amiga me me comuniqué con una una iglesia cristiana ahí ellos fueron los que me ayudaron y ahorita yo estoy en un albergue que que me están dando asilo por el momento mientras yo trabajo mientras yo tengo para buscar un lugar donde yo vivir y y quiero tengo esas ganas de seguir trabajando yo ahorita estoy trabajando en una escuela gracias a Dios ya tengo mis papeles para trabajar no todos pero espero en Dios que pronto los tenga completos para yo y tener este esa oportunidad de seguir trabajando aún mejor bueno pues este quiero decirles a todas estas mujeres que se que se armen de valor y que tengan fe en Dios de que así como hay gente mala hay gente buena yo gracias a Dios llegué aquí a Tijuana y encontré estas personas cristianas una iglesia cristiana este un albergue que también es cristiano y que me han echado la mano y que que me han echado la mano y que que si si hay gente que si nos nos puede ayudar tengamos fe en Dios y y Dios nos agarrarnos de la mano de Dios porque es el único que nos puede dar esas fuerzas para salir adelante como las que me ha dado a mí y es lo que yo deseo para todas esas mujeres inmigrantes que tengamos fe en Dios gracias